Según el FMI y el Banco Mundial, somos el país que peor va a salir de la crisis económica. Según el Banco de España o el Banco Central Europeo, vamos a tener el déficit y la caída del PIB más estrepitosa de todo el mundo desarrollado. Que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Entre tanto, a esa moción invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen. Lo primero, un mensaje para ellos y es prepárense para una legislatura larga y fructífera. ¡Gracias! Aquí tenemos el jarabe democrático para el bolivariano que nunca iba a cobrar más el triple de sueldo mínimo. El que dice que la policía son matones a las órdenes de los ricos. La policía son matones a las órdenes de los ricos. La policía son matones a las órdenes de los ricos.